Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a este segundo video del módulo número 5 en la parte de configuración del Active Directory Domain Services. En esta ocasión vamos a proseguir con la configuración del mismo, ya que hay otros pasitos, algo sencillo, que se debe realizar para certificar bien de que nuestro Domain Services y DNS estén correctamente configurados. En esta ventana yo puedo quizás encontrarme en el escritorio o dándole a la ventanita del teclado puedo encontrarme acá, cualquiera de las dos opciones es válida. Yo voy a proceder a ir a la parte de DNS para terminar o verificar de que el DNS está correctamente configurado. Aquí me dice que Windows Update necesita mi ayuda, eso es que encontró alguna actualización. Vamos a darle a Close y vamos a darle una pausa a eso, eso tiene que ver con la actualización del sistema operativo. No tiene que ver nada con lo que estamos haciendo y como lo estamos haciendo en vivo, es importante que veamos todo lo que sucede cuando estamos configurando un servidor. En esta ocasión vamos a movernos al DNS para finalizar, repito, lo que vamos a hacer ahora es finalizar de configurar nuestro servidor o nuestro Active Directory Domain Services, controlador de dominio, pero ya que hicimos la primera parte, vamos a hacer la segunda yéndonos a DNS, me va a mostrar la ventana del DNS, esta es la ventana principal, la consola principal del DNS, dice DC hoja, vamos a darle un clic en la flechita de al lado a fin de que se desplieguen todas las opciones y en Forward Lookup Zone tengo ya la zona creada de Capacity.local, esto lo hizo a nivel automático, fíjense que tengo aquí el host A, el Certification, el Start of Authority y acá tenemos todo lo que tiene que ver con el servidor, pero en la parte de Reverse Lookup Zone no tenemos ninguna zona reversa creada, vamos a crear una zona reversa para que el Active Directory y el servidor pueda responder tanto a nivel de nombre como por IP. Vamos a dar clic derecho encima de Reverse Lookup Zone y vamos a decirle que cree una nueva zona. En esta nueva zona me va a mostrar un asistente, ya todos sabemos que el asistente lo que hace es que se encarga de guiarme paso a paso en la realización de cualquier objetivo que yo desee en Windows Server o en cualquier otro programa. Aquí me dice que bienvenido a la creación de una nueva zona, yo le doy clic en Siguiente y me dice cómo yo quiero crear una zona, si primaria, secundaria o subzona. Para una zona primaria y todo esto lo decimos en la teoría del curso, pero vamos a recordarle que una zona primaria crea una copia de la zona que puede ser subida directamente en el servidor, una zona secundaria crea una copia de una zona existente y una subzona crea una copia de una zona que contiene un servidor NS o Name Server. En esta ocasión queremos solamente una zona primaria y le damos clic en el Siguiente. Me dice que seleccione cómo yo quiero que la zona replique o replique con el DNS. Dice todos los servidores DNS ejecutan un controlador de dominio en un forestcapacity.local o todos los servidores DNS ejecutan un controlador de dominio en este dominio, que es el principal. Esta es la opción que debo dejar seleccionada o especificar uno, si quiero especificarlo allá debajo, para un dominio que sea compatible con Windows 2000. Vamos a dar la segunda opción y vamos a darle un clic en Siguiente. Y aquí me dice que seleccione dónde yo quiero crear la zona reversa para IPv4 o IPv6. Es para IPv4, como les dije desde el principio, vamos a darle clic en Siguiente. Me dice que identifique lo que es la zona reversa. Recuerden que empieza por 192.168.1, que es la zona reversa, por ahí es que empieza. Vamos a darle clic en Siguiente. Y aquí yo le digo, me dice que las actualizaciones dinámicas de DNS en los computadores clientes van a registrarse. Me dice que permita, yo le voy a decir que permita, solo las peticiones dinámicas que sean seguras. Aquí me dice que si yo quiero permitirle a los dos o si no quiero permitirle. Vamos a decirle que permita, solo las que sean seguras. Y vamos a darle un clic en Siguiente. Esto es un resumen de todo lo que yo he seleccionado. Y vamos a darle clic en Finish. Fíjense ahí ya como creó una zona reversa de todo lo que tenemos acá. Resta hacer algo más, que es dirigirme. Vamos aquí a darle clic derecho y a decirle que en Refresh, para que refresque. Vamos a cerrar el DNS. Y ahora resta dirigirme a la configuración de la tarjeta de red y cambiarle quizás una configuración que no va. Vamos a hacerlo quizás con ventanita R para escribir ncpa.cpl. Y me aparece la parte de la configuración de la tarjeta de red. Vamos a darle clic derecho a ella y vamos a ir a Propiedades. Luego ustedes van a ver acá en TCPIP versión 4, que él me cambió la dirección de 192.168.10.1 por 127.001. Al principio de la práctica del módulo 4, que habíamos visto esto, le dije que lo agregáramos, aunque posteriormente lo llevamos a volver a escribir. Pues esta es la opción en donde nosotros lo escribimos. Él lo crea automáticamente, creyendo que la 127.001 es la dirección automática de la misma tarjeta de red. Nosotros debemos especificarle nuevamente que es 192.168.1.10 y vamos a dar un clic en OK o aceptar y vamos a cerrar. Ya para probar que todo esté funcionando bien, yo me dirijo al PowerShell, puede ser desde acá, y yo le digo con el comando nslookup, le pregunto si mi dirección está funcionando bien. Desde acá, él me dice que está funcionando bien, pero me dice que el servidor todavía es desconocido. Por lo que vamos a escribir salida y vamos a escribir el comando ipconfig, y esto lo vimos en la teoría, barra register dns para que registre todo lo que es la configuración dns que le hice. En esta ocasión ahora vamos a escribirle nslookup y vamos a ver cómo ahora, en vez de decirme que el servidor es desconocido, ahora me dice que el servidor es dc-hoja.capacity.local. Vamos a preguntarle en esta ventana que está acá, quién es 192.168.1.10, me va a responder que es dc-hoja. Ahora vamos a preguntarle quién es dc-hoja.capacity.local. Le doy enter y él me responde que es esta dirección, o sea, que ya nuestro dns, vamos a escribir salida, presionar enter y luego salida nuevamente, enter. Entonces, esto significa que ya mi controlador de dominio está correctamente funcionando. Ya configure dns a la vez que instale el domain services, como ustedes lo pudieron ver, y ya le creé una zona reversa para que puedas responder tanto a nivel de nombre como a nivel de dirección ep. Aparte de todo esto, agregué el rol del Active Directory Domain Services y ya todo está funcionando a la perfección a nivel de controlador de dominio. En el próximo video, el tercer video de esta práctica, vamos a instalar, vamos a instalar una computadora virtual con Windows 7 y esta computadora con Windows 7 o con Windows 8, vamos a unirla al dominio de capacity.local. Esto es todo hasta el momento, se despide Santiago Morales, espero que le haya servido el video y el curso hasta ahora. Nos vemos en un siguiente video de este módulo 5. Gracias y hasta luego.